...comercial ubicado en pleno centro de la ciudad de Limpio. Bien, y más temprano ya hacíamos un pequeño avance acerca de estos asaltos que realizaban un hombre con un arma de juguete. Un hombre fue detenido en el barrio Herrera de Asunción tras supuestamente haber asaltado a tres mujeres con una pistola de juguete. Este sábado tres hermanas se encontraban caminando en el barrio Herrera de Asunción cuando en un momento fueron interceptadas por un motociclista... ...quien con pistola en manos despojó a Hidalisi de Jesús Medina de 31 años tanto de su cartera como de su celular. Y aparentemente este hombre asaltaba con un arma de juguete que obviamente siendo uno víctima es imposible identificarlo en ese momento de susto... ...en ese momento de escalofrío se imagino que te entra incluso. Claro, uno no se anima a reaccionar. Imagínate te enseñan un arma similar a esta y uno no se va a poner a analizar si se trata o no de un arma de juguete o un arma real. Uno entrega todo lo que tiene cuando es objeto de asalto y más si te enseñan un arma similar a esta. Claro, un modus operandi realmente que es usado ya frecuentemente incluso por estos delincuentes que de esa manera entonces tratan de intimidar a sus víctimas. Ya en las imágenes podemos ver el momento en que ya estaba siendo detenido este hombre y llevado al calabozo de la comisaría. Por lo menos entonces ya fue detenido esta persona y obviamente va a tener que comparecer ante el Ministerio Público. Y hay nota con relación a este caso. Escuchemos. Nos llamaron a un vecino del lugar referente a un supuesto hecho de robo. Si es referente al caso tuvimos una persona aprehendida en fragancia, comisión de hechos punibles, robo agravado, recuperación de las evidencias, celulares, carteras y dinero en efectivo. Utilizando un arma de juguete para poder consumar el hecho. Las tres víctimas fueron anuncios. ¿Consecutivas o en el mismo lugar? En el mismo lugar. Las tres femeninas se iban juntos y bueno fue interceptado por este muchacho a bordo de una motocicleta. La motocicleta.